Estamos sumamente emocionados de poder sumarnos a estas jornadas que tradicionalmente está pensada para estudiantes del secundario, pero que este año la quisimos ampliar a toda la comunidad universitaria, a nuestros estudiantes de grado que estén pensando en continuar su formación con una carrera de posgrado, a todos aquellos que deseen realizar alguna experiencia de internacionalización, a docentes, a no docentes, a docentes del mismo secundario que también quieran continuar su formación. Así que este año abrimos realmente las puertas de la universidad a toda la comunidad. ¿Habrá talleres entonces específicos sobre estos temas? Por supuesto, hay talleres de posgrado en general donde se van a estar diferenciando los distintos tipos de carrera de posgrado y específicos por facultad con la oferta de carreras específicas de la facultad. Y también va a haber distintos talleres de internacionalización donde vamos a estar anunciando la apertura de convocatorias para el programa PILA, la apertura de la segunda convocatoria de prácticas de enseñanza para la internacionalización de la educación superior, así que talleres de interculturalidad. Así que que estén atentos al programa porque las actividades van a ser múltiples. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!